Bienvenidos, quiero dar la bienvenida a todos, mi familia, en este gran aventuro, una jornada, un día de oración, ayuno y arrepentimiento. En este tiempo de mucho miedo, el Señor de Paz quiere guardar nuestro corazón y mente por medio del don de oración. Es el mes del Rosario, y así el 17 de octubre, este sábado, bienvenidos, nueve en la mañana con la misa, y después los 20 misterios del Rosario, al final una consecración y bendición a las tres, termina. Estas son las horas que Jesús estuvo en la cruz, de nueve en la mañana hasta las tres en la tarde. Y así vamos a meditar y aprender las dos culturas, así, este es el tiempo de elecciones, y en cada momento tenemos que elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se llama la cultura de vida y la cultura de muerte, y así tenemos que formar bien nuestra conciencia y la conciencia de nuestros hijos. Este edificado en el ejército de María, mira su victoria aplastando el Satanás, y nosotros también somos llamados con María, en María, y por este gran regalo de Dios. Meditando y siguiendo a Jesús por su nacimiento, vida, muerte, resurrección, que también somos llamados a aplastar el enemigo. Entonces, por favor, vengan, vengan, y tendremos libritos para meditar más y formar bien la verdad que nos abre libres, libres para amar, para vivir en la paz, y iluminar la victoria de nuestro Señor y Señora a la tierra. Que el Señor les bendiga mucho en esta gran aventura. Que vengan, diecisiete de octubre, nueve hasta las tres. Unidad en oración. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.